Gracias Jesús por la paz Con un gran servicio dando inicio de 6 y 45 de la tarde Miembro de la iglesia Luz a las Naciones de Gefort, Texas Donde contaremos con la participación de la agrupación Anunciadores de Cristo En su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Cantante Santiago Huico Cantante Rubén Ramos Cantante Rubén Ramos Solista María Juárez Solista María Juárez Expositor de la poderosa palabra de Dios Al labio de Miguel Mendoza Dirección del evento 601 West Park Avenos, Gefort, Texas Iglesia Luz a las Naciones Este evento transmitirá TV Records Peter TV Records Peter de Gaimon, Oklahoma Todos están cordialmente invitados Hermanos y amigos en general No falten No falten No falten No falten